Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, estamos en un live Q&A, lo primero de todo darle la bienvenida a Mark Erra, que es el CEO de Optane, hola Mark, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Exacto, gracias a ti por venir, gracias Corti por estar aquí, a Corti creo que ya todos y todas lo conocéis, gracias a Olga, una de nuestras Group Manager, gracias Pablo, y tenemos por delante una horita, una sesión que va a ser de lo más productiva, estoy convencido de que vamos a sacar muchísimos aprendizajes, todos de lo que nos va a contar Mark, como sabéis, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que os llame la atención o que queráis resolver, después de la demo que nos va a hacer Mark, podremos abrir un turno de preguntas y respuestas, como siempre, y nada, no voy a liarme más, a mí me gusta mucho, se me da muy bien hablar, así que vamos ya directamente con Mark. Como os decía, es CEO de Optane, que Optane es una plataforma, es un chatbot que se sale un poco de lo habitual, ahora nos contará todos los detalles, pero resumiendo, y si estoy en algo incorrecto, me corrige sin problema Mark, es un chatbot que además del live chat, te da la opción de visualizar el producto de algún catálogo en formato vídeo, en formato de foto también, he visto, y la verdad que me parece un productazo súper innovador, es un producto que utilizan a día de hoy, marca, pues súper puntera, que ahora si quieres, pues nos cuentas un poco, y sobre todo es una herramienta estupenda para impulsar las ventas en el mundo e-commerce. Leí ayer o antes de ayer que hay una previsión de vender casi 5 billones de dólares en el 2021 a través del comercio electrónico, que no es ninguna tontería, y creo que en este sentido plataformas como la de Optane, pues pueden dar un empujón bastante serio, ¿no? Al panorama del e-commerce. Mark, no sé si te apetece compartirnos, presentarte un poquito, que postiste un poco en la parafernalia que hay montado ese proyectazo, y después pues nos tenías preparado una pequeña demo, ¿no? Que si no me equivoco. Sí, exacto. Compartiré pantalla y así una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y podréis ver directamente cómo funciona, todas las opciones, como bien decías, un poco para situarnos en lo que es Optane. Optane como tal nace pues hace unos cuatro años y medio, más o menos, como una solución de live chat, en ese momento de live chat con agentes humanos atendiendo, ¿no? Y sobre todo, como decías, muy enfocado a la parte de venta, con herramientas que no tienen otras soluciones de live chat y que permiten a los agentes sobre todo actuar como vendedores, ¿no? Que realmente les permite mostrar producto, añadir productos a la cesta, etcétera. El año pasado lanzamos la solución de chatbot, que comentabais también, que también os mostraré y que permite automatizar ciertas acciones, ¿no? Y jugar con esa parte híbrida de agentes y robot para conseguir pues automatizar muchos procesos y que por lo tanto quiten trabajo a los agentes y donde realmente los agentes puedan aportar valor, que entren, ¿no? Y puedan atender como lo harían de una forma muy similar a una tienda física. Y luego recientemente, creo que será la primera vez que lo muestro, lanzamos hace unas semanas integración con WhatsApp y Business API y con Facebook Messenger, ¿vale? De hecho, estamos trabajando ahora también para integrar el robot en estos dos canales. De momento lo veréis atendido por agentes, pero sin más dilación voy a compartir pantalla y así lo vais viendo todo. No sé si estáis viendo ya mi pantalla. Se ve, se ve. Perfecto. Pues iréis viendo que os mostraré dos pantallas. Esta de aquí es el panel de control. Aquí es donde están los agentes, administradores, coordinadores y toda la parte de configuración. Y esta página de aquí es una página de demostración donde tenemos instalado el producto para que podáis verlo, ¿no? Entonces, si os parece, primero enseñaré la parte de agentes, luego veremos el robot y luego la parte de mensajería con WhatsApp y Facebook que os comentaba. En la parte de agentes, ¿vale? Como veréis, desde el principio lo que intentamos es, como os comentaba, focalizar la herramienta de chat no solo en atención al cliente, sino también en una herramienta de ventas, ¿no? Que nos sirva para poder vender más a los clientes que tenemos dentro de la página web. Entonces, para hacer esto, utilizamos varias herramientas. La primera de ellas es todo el proceso de segmentación, ¿vale? Nosotros, desde el momento en el que entra un cliente en la página web, vamos siguiendo lo que ese usuario está haciendo. Por ejemplo, si está viendo un producto. Luego, por ejemplo, va a haber otro producto, lo que sería una navegación normal en cualquier e-commerce, ¿no? Se añade productos a la cesta. Seguimos todo ese proceso, ¿vale? Por ejemplo, ahora llega al carrito, vuelve a la página principal. Toda esa navegación la vamos almacenando y la almacenamos principalmente por dos motivos. El primero es poder segmentar, ¿vale? Es decir, que el e-commerce, en este caso, pueda decidir cuándo y cómo quiere que se muestre la ayuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, que en la página principal no se muestre el chat, pero sí en páginas de producto o que cuando el cliente haya visto más de X producto y esté en el checkout, no solo se muestre el chat, sino que se dispare o que se dispare con una burbuja emergente, ¿no? Lo que tratamos con eso es, sobre todo, para a lo mejor e-commerce con menos visitas, que puedan ser mucho más proactivos y, por lo tanto, convertir mucho más esos clientes que están en la página. Y luego para e-commerce quizás con más visitas, ¿no? Y donde su problema muchas veces es que no tienen capacidad de agentes para poder atender todas las consultas que les entran. El poder segmentar lo que va a hacer es que esos recursos humanos que tenemos los enfoquemos en esos clientes que realmente para nosotros son mucho más interesantes, ¿no? Por eso lo habréis visto en algunas páginas que a priori no ves el chat, ¿no? Pero a medida que vas navegando, depende de lo que hagas, te aparece. Sería esta parte de segmentación que nosotros utilizamos y que se puede definir desde el propio panel de control de una forma muy sencilla. Tú vas definiendo las reglas y cuando se cumplen estas reglas, definirías la acción que quieres que haga Octane en este caso, ¿no? Entonces, una vez el chat ya se está mostrando, el cliente desde aquí podría preguntarnos, recibiríamos el aviso, desde aquí el agente podría coger la conversación y entraría dentro de la conversación y del panel de interacción, ¿no? El panel de interacción lo que vemos es primero el módulo de chat donde podemos hablar con el cliente, pero luego gracias a ese seguimiento que hemos hecho del cliente, lo que podremos ver es sin necesidad de preguntárselo al cliente lo que ha estado haciendo durante esa navegación, ¿no? Con lo cual yo sin necesidad de preguntarle al cliente ya sé que ese cliente ha visto estas dos botas, ya tiene una de ellas añadida a la cesta, sé el producto que tiene, el valor que tiene en la cesta, ¿no? Con lo cual tengo mucha información, primero para resolver las dudas, si me va a preguntar sobre uno de estos productos, pero luego también para poder hacer upselling o crossselling, ¿no? Es decir, que si el cliente, por ejemplo, me está preguntando por unas botas de montaña de color rojo y estas no lo son, pues yo directamente desde aquí puedo hacer una búsqueda. Esto se integra automáticamente con el catálogo de la tienda online, ¿vale? A través de los plugins que tenemos en las diferentes plataformas como Shopify, PrestaShop, Magento, Vitex, etcétera. Se integra automáticamente, con lo cual de esta forma accedemos al catálogo. Desde aquí directamente podemos seleccionar el producto y directamente lo que haremos es mostrar el producto al cliente, ¿vale? Como veis se abre el visor, ¿vale? El visor lo que nos permite es mantener al cliente estático en la página donde estaba y poder mostrarle el producto. Esto es una gran ventaja porque a lo que estamos acostumbrados es a que cualquier agente desde el chat cogiera un link, ¿no? Nos enviara ese link y el cliente pues tuviera que pinchar en el link, se le abriera otra ventana, ¿no? Con lo cual nunca realmente estábamos interactuando con el cliente, sino que lo único que estábamos haciendo es enviarlo a diferentes páginas y que él fuera abriendo esas páginas, ¿no? Con lo cual lo que hacemos con el visor es directamente mostrar el producto y aparte de mostrarlo, lo que vamos a poder hacer es interactuar con el cliente y con el producto. Con lo cual yo puedo hacer un zoom, puedo dibujar, por ejemplo, y el cliente va a estar siempre viendo lo que yo estoy haciendo directamente en el visor, ¿vale? Esto, como decía, también nos permite hacer cross-selling porque yo puedo añadirle ahora, por ejemplo, si el cliente quiere estas botas, yo se las puedo añadir a la cesta, ya las tiene añadidas y lo que puedo es ofrecerle un producto complementario. De una forma muy sencilla le puedo decir, mira, pues ahora necesitarías este producto, ¿no? Y el cliente lo estará viendo por pantalla. Con lo cual nos permite guiar al cliente durante todo el proceso de compra jugando con los productos que tengamos dentro de la página web. Luego también nos permite compartir imágenes o compartir ficheros que no tengamos en la tienda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de postventa, pues un cliente nos compra un producto, le llega a su domicilio y tiene un desperfecto, ¿no? En lugar de decirle al cliente que nos mande un email para poder gestionar la devolución, directamente desde aquí yo puedo pedirle que me suba una imagen. El cliente puede subir cualquier imagen que tenga en el ordenador, a ver si tengo yo alguna por aquí. Un coche, por ejemplo, directamente se subirá la imagen, se compartirá con el agente y desde aquí podremos estar otra vez viendo exactamente lo mismo, aunque ese producto no lo tengamos en el catálogo. Esto con el móvil, por ejemplo, también es muy sencillo porque directamente puede utilizar la cámara del dispositivo, sacar una fotografía y nos la compartiría para que nosotros podamos verla. Y lo mismo podríamos hacer con documentos. Si necesito compartir una factura, escogería un documento en PDF y lo compartiría con el cliente para que se lo pueda descargar. ¿De acuerdo? Luego otras opciones que tenemos, tampoco para no aburriros mucho con funcionalidades, pero cosas quizás distintas o que no se ven normalmente, tenemos el módulo de videollamada. Este módulo lo que nos permite es convertir cualquier conversación de chat a un videochat. Esto hace unos años, la verdad es que no se utilizaba demasiado, pero cada vez se está utilizando más para poder hacer showrooms o demostraciones de producto directamente desde el videochat, donde yo puedo estar hablando con un cliente, le puedo mostrar productos de la tienda online, pero a lo mejor el cliente quiere ver ese producto en real. Con lo cual, si yo estoy en un showroom, podría lanzar la videollamada. No lo voy a hacer porque no sé cómo afectaría el webinar, a veces corta la cámara, pero básicamente lanzaría la videollamada, el cliente aceptaría la videollamada y en la parte central del chat estaríamos viéndonos como cualquier otro sistema de videoconferencia tipo Teams o Meet, etcétera. Luego tienes la opción de enviar formularios, puedes hacer transferencia entre agentes, entre departamentos, puedes utilizar frases predeterminadas. Si, por ejemplo, quieres despedirte y no quieres tener que escribirlo todo, pues puedes guardarte tus templates y directamente podrás utilizar esas frases para ir mucho más rápido al escribir. Luego puedes etiquetar las sesiones para tener luego en estadísticas, aquí en historial, por ejemplo, todo el historial de las conversaciones, esto queda todo registrado, con lo cual en cualquier momento puedes buscar por las etiquetas y podrías entrar dentro de la conversación para ver lo que una gente ha hablado con un cliente y todo lo que ha sucedido durante esa conversación. También en estadísticas lo puedes tener a nivel agrupado, con lo cual puedes ver todas las estadísticas de atención al cliente de forma agrupada y luego el detalle por cada uno de los agentes, con lo cual podrás hacer un seguimiento del número de peticiones de ayuda, cuántas han sido atendidas y cuántas no han sido atendidas. Los tiempos medios de atención, los tiempos de espera, las ventas también, ¿no? O sea, si has generado X conversiones, el ticket medio, el número de conversiones por agente, o sea, tienes toda la información necesaria para luego poder tomar decisiones y poder decidir si hay que formar mejor a los agentes, si hay unos agentes que funcionan mejor que otros, ¿no? Y directamente aquí tendrías toda esa información. Luego, siguiendo con la parte de agentes, desde aquí lo que tenemos también es un traductor en tiempo real. Muy interesante si se está pensando en abrir nuevos mercados, ¿no? Y no tenemos todavía soporte nativo para ese mercado. Lo que nos permite es, si el cliente nos escribe en otro idioma, directamente desde aquí podemos abrir el panel de interacción del chat, pinchar en la opción de traductor y el traductor nos identifica nuestro idioma y nos identifica el idioma del cliente. Con lo cual, directamente desde aquí puedo activarlo y me traduciría lo que me está diciendo el cliente. Yo podría contestarle en mi idioma, me propondrá la traducción, puedo adaptarla si quiero y en cualquier caso ya enviarlo y el cliente recibirá el mensaje con su idioma. ¿De acuerdo? No sé si queréis preguntar algo o sigo y hacemos preguntas al final. Si quieres, Mart, tira. Y de tal forma, si hay alguna pregunta core que en algún momento digamos, este es el momento, te paramos. Pero así tenemos todos una idea completa de Octane. Vale, perfecto. Luego aquí hemos visto todo lo que sería la interacción con agente-cliente. En información del visitante lo que tenemos es información que nos puede dar el plugin, por ejemplo, el nombre, el email, etcétera. El detalle de pedidos, ¿no? Podemos poner un pedido. Si el cliente está logueado dentro de la sesión, podremos ver todos los pedidos que tiene ese cliente. Y luego tenemos integración con herramientas de ticketing o CRM, ¿no? Como aquí vemos Zendesk, pero tenemos integración con Zendesk, con Frasedesk, con Salesforce, con Microsoft Dynamics, con HubSpot, o sea, las más utilizadas. Y esto lo que permite es poder utilizar estas herramientas en lo que ellas son más potentes, ¿no? Que normalmente es la parte de ticketing y utilizar nuestra solución como su chat nativo, ¿no? Para poder atender con nuestra solución y que todas las conversaciones queden registradas dentro del CRM para poder tener toda la información de ese cliente agrupada dentro de ese CRM, ¿de acuerdo? Entonces, finalizo esta sesión y nos iremos a ver la parte del robot, ¿vale? Pasaremos más rápido por la parte de configuración, simplemente al final es quedarse con la idea, ¿no? De que la herramienta es 100% configurable, con lo cual puedes cambiar colores para adaptarlo a tu color corporativo, tanto del chat cuando está abierto, como está minimizado. Con lo cual te permite jugar con diferentes diseños y luego también te permite personalizar el diseño 100%, ¿no? Por ejemplo, y os iré enseñando a algunos clientes de verdad, ¿no? Que también así se ve que no solo es una demostración, sino que hay clientes que lo utilizan y lo usan así, ¿vale? Entonces vamos a ver si me carga la web de iSalud, un poco para que veáis diferentes diseños, ¿no? Yo entro aquí y veréis que se puede personalizar 100%. Bien, a ver si carga la página web. Bueno, si no, vamos avanzando y os lo enseño ahora cuando cargue, ¿vale? Pero básicamente es eso, se puede actualizar o cambiar con nuestros diseños o se pueden desactivar nuestros diseños y directamente con el CSS de la página se puede cambiar totalmente el diseño y colocarlo en cualquier sitio, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, que ellos se han hecho un diseño 100% personalizado, ¿no? Y cuando lo abres, pues ya aparece Octane, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos la parte de los mensajes personalizados que comentábamos antes para poder hacer esas frases frecuentes. Tenemos integración, aparte de con CRM, pues integración con herramientas de analítica, por ejemplo, con Google Analytics, con Webtrek, con Omnitour, ¿no? Y esto lo que nos permite es generar eventos a esos sistemas para que no solo podáis hacer un seguimiento de las estadísticas y conversiones en nuestro sistema, sino que también lo podáis hacer a través de Google Analytics. Aquí tenemos gestión de agentes, creación de departamentos, por si tienes los equipos separados en departamentos. Y tendríamos la parte del robot, ¿vale? La parte del robot, como veis, es un robot conversacional, ¿vale? Que nos permite configurarlo 100%, ¿vale? De hecho, veréis que donde yo creo que hemos hecho un gran desarrollo, ¿no? Aparte en todas las automatizaciones que puede hacer el robot, es en el configurador, ¿vale? Es un configurador muy sencillo, sobre todo pensado para que la persona que lo tenga que configurar no tenga por qué ser técnica, ¿no? Es decir, que cualquier persona más del área de negocio, de marketing, de e-commerce, de atención al cliente, puedan configurarse el robot de inicio a fin, ¿no? Con lo cual veréis que el configurador, tal como funciona, es con módulos en formato drag and drop, donde tú vas creando esos módulos o uniéndolos entre ellos. Y el robot lo que hará es seguir ese flujo de decisión que tú hayas marcado dentro del árbol de decisión, ¿no? Con lo cual, desde aquí, por ejemplo, yo puedo unirlo a este de aquí o puedo dejarlo en ningún sitio y me abrirá el configurador de módulos. Con lo cual, desde aquí, lo que decidiría es cuál va a ser la siguiente acción que hará el robot cuando el cliente pase por aquí, ¿no? Con lo cual, nos permiten muchas opciones. Nos permite opción múltiple para que el cliente seleccione diferentes opciones. Nos permite un chat, política de privacidad por si hay que pedirle datos, búsqueda de producto, información adicional, pedir datos, muchísimas opciones. Generar e-mails, transcripciones de la conversación, ejecutar códigos JavaScript. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en un entorno real? Vamos a ver algunos clientes, si queréis. Por ejemplo, podemos ver en este marca, podemos ver una automatización muy interesante, por ejemplo, para que veáis también hasta dónde se puede llegar con Leroy Merlin. Y podemos ver, por ejemplo, Farmacia Rivera también, para ver otro sector. Entonces, vamos a ver diferentes modelos de robot con diferentes automatizaciones, ¿no? Pero que al final son aplicables a cualquier negocio. Por ejemplo, a ver, es de marca, aquí tenemos Leroy y Farmacia Rivera que estará cargando. Vale, es de marca, por ejemplo, a ver, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, yo puedo pinchar directamente la opción. Esto lo que hará es abrirme el robot, en este caso. Esto es lo que habéis visto antes, es 100% configurable, con lo cual tú siempre puedes escoger si quieres que primero se ejecute el robot o primero si tienes agentes, los agentes quieres que se ejecute con los agentes o prefieres eso, ¿no? El robot primero y en función de lo que el robot detecte, solucione o derive a un agente. Entonces, por ejemplo, en el caso de desde marca, me parece muy interesante cómo ellos solucionan el cómo registrarme, ¿no? Directamente te ofrecen la solución en base a texto y un enlace, pero luego tú le puedes dar a ver más detalle y esto te carga un GIF, ¿no? Que te enseña en modo vídeo cómo puedes hacer el registro dentro de la página, con lo cual estás facilitando muchísimo al cliente que aprenda cómo tiene que registrarse directamente en la página, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de Leroy Merlin, uno de los módulos que te permite el robot es el de petición HTTP, condiciones, asignaciones, que aquí quizás sí que ya se necesite un soporte más técnico, pero lo que nos va a permitir esto es poder integrarnos con cualquier API externa a Octane, ¿no? Con lo cual, esto, pues, lo más sencillo y lo más típico es el detalle del pedido, ¿no? Que el cliente directamente te dé un ID de pedido y el robot vaya a buscar vía API en el sistema dónde está ese pedido, la URL de seguimiento, la fecha prevista de entrega y se lo enseña al cliente, pero se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Leroy Merlin, como sabéis, pues, tienen muchas tiendas físicas por todo el territorio, ¿no? Con lo cual, directamente, lo que te permite el sistema es buscar si de una referencia concreta, de un producto concreto, hay stock en la tienda más cercana, ¿no? Con lo cual, yo puedo entrar, por ejemplo, en este producto, barbacoa de gas. Voy a coger la ID del pedido porque es lo que me va a preguntar y, directamente, abro el chat. Desde aquí me ofrecen varias opciones, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el consulta sobre producto, pues, ya me derivaría a un agente especialista en cada una de las secciones, pero puedo, por ejemplo, darle a consultar sobre el stock de un producto. Ahora me va a pedir el ID del producto que tengo en la ficha. Lo voy a poner aquí. Me va a pedir mi código postal, en este caso. Y si le pongo código postal, me va a decir si en la tienda más cercana hay stock o no, y si no, ¿en cuál puedo encontrarlo? Entonces, ahora está buscando y me dice que en la tienda más cercana, que en este caso es la Urban de Barcelona, pues, tienen una unidad. Con lo cual, yo ya sé que puedo desplazarme a esa tienda y voy a encontrar ese producto. No voy a perder el tiempo en ir a la tienda y que me digan que ese producto no lo tienen en stock. Con lo cual, esto también sirve para muchas otras cosas. Para localizar tiendas, para asignación automática de agentes. Te puede servir para hacer una devolución. O sea, que directamente el cliente pueda seleccionar cuál es el producto que ha comprado y quiere devolver. Y eso directamente se integre con tu sistema para ya gestionar la devolución. Con lo cual, tiene muchas opciones para integrarnos vía API a diferentes sistemas. Y que el robot no solo sea un robot que dé respuestas genéricas, sino que realmente dé respuestas personalizadas en función de cada uno de los clientes y su casuística en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Qué guay, Marc? Esto es súper potente. ¿La integración esta vía API por lo general es muy compleja o depende más del cliente? ¿Cuánto tiempo suele llevar hacer una integración, por ejemplo, como esta de Leroy Merlin, que me imagino que tiene chicha? Sí, ahí la realidad es que dependemos más del cliente, en este caso, de que tenga esas APIs preparadas. Porque luego a nivel de configuración es bastante sencillo. O sea, directamente crearíamos el módulo, le diríamos el verbos, get, post, lo que sea. Ahora, pondríamos la URL de la API y aquí ya empezaríamos a configurar los campos que el cliente nos enviara, cómo se los enviaríamos nosotros a la API y qué campos nos va a devolver la API y cómo los vamos a mostrar en el cliente. O sea, realmente es bastante sencillo. Yo creo que lo más complicado es que en realidad el e-commerce o el cliente tenga esa API preparada para poder ir a buscar esa información. Vale, vale. Joder, pero esto es súper potente. Esto seguro que a Pablo le está gustando. Sí, y luego, por ejemplo, vamos a ver Farmacia Rivera, que os quería enseñar, porque esto es un módulo que hemos lanzado recientemente y lo que nos va a permitir es que el robot, ya que nosotros hasta la fecha éramos el único chat con covisor, pues un poco el movimiento lógico nuestro era ser el único chatbot con covisor del mercado. Ya lo tenemos, con lo cual lo que nos permite es que el robot actúe como un vendedor, con lo cual si, por ejemplo, yo le pregunto al robot que estoy buscando un colirio para ojos, el robot lo que va a hacer es ir a buscar directamente en el catálogo de productos de la tienda. Además, aquí es bastante interesante porque, por ejemplo, si utilizas un buscador avanzado, como puede ser tu finder, el robot se va a alimentar de esa búsqueda, con lo cual todo lo que hagas en, por ejemplo, tu finder para mejorar el buscador de tu página web, nosotros lo vamos a utilizar para que luego el robot muestre ese tipo de búsquedas. Con lo cual, desde aquí, estamos viendo, el robot me ha recomendado 5 colirios y yo desde aquí directamente, pues si quiero comprar el BISPRING, le doy a añadir a la cesta y me puedo ir a pagar. Con lo cual el robot me ha hecho todo el proceso en 3 pasos, en 3 clics directamente. O sea, no me ha enviado ni a la página de producto ni nada, directamente me lo ha mostrado, me ha dado la opción de añadir al carro, lo ha añadido y me voy a la página de pagar con ese producto ya en la cesta. Joder, qué guay. Nada más que falta el robot que te eche las gotitas en los ojos, o sea, me parece una pasada, o sea, tremendo. Sí, la verdad es que es, o sea, yo creo que el equipo técnico ha hecho un trabajo espectacular y bueno, veremos cómo va, o sea, realmente este módulo hace dos semanas que lo tenemos, pero bueno, yo creo que por lógica tiene que ir bien, o sea, no hay ninguna duda. El potencial que tiene es, vamos, absoluto. Ya con la primera parte del tema de la segmentación para hiperpersonalizar, ¿no? El tema de ofrecer un producto, otro producto y ahí me ha pegado un chispazo, ¿no? He dicho, jo, que parece tan, ¿no? Es como lo lógico, ¿no? Un grado más de sofisticación, ¿no? La verdad que me parece un productazo, sinceramente. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Un poco también lo veo que también, por ejemplo, en tema, siempre barriendo un poco al mundo growth, nos serviría mucho, o sea, serviría mucho para poder experimentar. Porque al final tú entiendo, por lo que has contado, que se podría poner, por ejemplo, un tipo de chat en una página orientada a un producto concreto. A lo mejor en la home esperar X minutos o segundos o lo que sea y lanzar otro mensaje diferente, ¿no? O sea, al final toda esa personalización y esos triggers se puede hacer, ¿no? Exacto. Tú puedes configurar e incluso en el caso de los agentes puedes asignar incluso diferentes agentes para diferente producto, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos agentes que saben más de este tipo de producto, cuando un cliente abra el chat en esta página, en estos productos concretos, voy a asignar a estos agentes, ¿no? Y el robot igual, o sea, el robot puede identificar en qué página está el cliente y en función de la página donde está el cliente, abrirte el robot en una fase de la conversación distinto, ¿no? Porque al final no es lo mismo cuando estás en la home, que a lo mejor te interesa ver más opciones, que a lo mejor cuando estás en el checkout y ya las dudas pueden ser mucho más reducidas en ese espacio. Vale, guay. Y, bueno, me adelanto a otra pregunta y es, ¿dónde es mejor o qué suele funcionar mejor a la hora de poner este tipo de mensajes más tipo push? Porque entiendo que el usuario lo puede hacer proactivamente de escribir y ya responde, pero también el chat le puede impactar y que le escriba directamente. Entonces, ¿cómo es la mejor manera para convertir de esa forma? A ver, yo, por ejemplo, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Scalpers, que podemos verlo, tienen un disparador que funciona muy bien, ¿no? Es un disparador muy sutil, ¿no? Con lo cual no estás molestando al cliente realmente, ¿no? Porque a veces cuando se te abre completamente el chat, pues sí que es verdad que te puede molestar. Si en ese momento no quieres ayuda, que se te abra completamente y te bloquee, pues, una parte de la pantalla, te podría llegar a molestar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay una opción que es lo que le llamamos call out, ¿no? Es como muy sutil, ¿no? Simplemente un, hey, hola, estoy aquí, ¿no? Y si necesitas algo, pues ya sabes que tienes ayuda. Si no la necesitas, pues tú mismo, ¿no? Pero yo ya me estoy presentando. Con lo cual esto funciona muy bien. Si lo quieres hacer un poco más agresivo, o sea, que se te abra por completo, por ejemplo, con una promoción o con un descuento o tal, sí que es mejor hacerlo directamente en, quizás ya en página de producto, cuando el cliente ha visto dos o tres productos de una misma categoría, ¿no? Con lo cual ya le lanzas un disparador mucho más enfocado, diciéndole, oye, sé que estás viendo camisas de hombre, necesitas ayuda sobre este producto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el cliente es mucho más propenso a decirte, pues mira, sí, estaba buscando una camisa para regalar, ¿qué me puedes aconsejar, no? Y aquí ya entra, pues un poco la capacidad de ese agente para poder efectuar la venta. Y luego hay disparadores mucho más segmentados. Por ejemplo, podemos ver... Puedes hacer, por ejemplo, un disparador en el checkout por valor del carro, ¿no? Es decir, yo estoy, por ejemplo, viendo productos, creo que, si no me equivoco, tenían el envío gratuito a partir de 40 euros, con lo cual tendría que buscar un producto, creo que este por un poco por encima, de 40 euros, no. Yo creo que si cojo este de 39, un segundo, es que no me acuerdo 100% cómo tenían el disparador. A ver si estoy probando con este. Lo que miraban en este caso es que estuvieras cerca, ¿vale? Creo que había, puede haber un margen de, esto lo defines tú, ¿no? De 10 euros a lo mejor. Entonces, ya directamente si yo añado un producto en la cesta y me voy a finalizar la compra, en principio, creo que lo tenía configurado, a ver si no me deja mal. A ver, pero, pues sí. Vale, es que no me acuerdo exactamente cómo lo tenía configurado. Pero básicamente lo que hace es, el sistema identifica el importe, ¿vale? De la compra y tú puedes configurar que, pues, por ejemplo, si están 33 y tu envío gratuitos a partir de 40, entre 30 y 40 se lance un call out, como hemos visto antes, y diga, pues, recuerda que el envío gratuito es a partir de 40 euros, ¿no? Con lo cual lo que estás haciendo es no solo utilizar los disparadores para decirle a un cliente que estás ahí para ayudarle, sino utilizarlos también para dar mensajes que a ti te puedan interesar y de una forma más sutil o más amigable que los típicos banners en medio de la pantalla o los pop-ups que te bloquean, ¿no? Sino que directamente es un push pequeñito que te dice, oye, cuidado que añadiendo 7, 8 euros más tienes el envío gratuito. Mola. Sí, justo esa era mi pregunta. O sea, que lo puedes personalizar como quieras, ¿no? Sí. De hecho, hay una opción en los disparadores, que es la opción, a ver, personalizada, esta condición personalizada, que esto realmente lo que hacemos nosotros es dejar en manos del cliente, ¿no? De la web, cuando se quiere disparar o no. O sea, nosotros directamente con el código JavaScript nos envían un aviso y nosotros nos disparamos. Con lo cual, realmente te permite dispararlo para cualquier casuística, ¿no? Un error en el código promocional, por ejemplo. O incluso mostrar robots distintos o mostrar mensajes distintos, por ejemplo, en un B2B, cuando un cliente está logueado o no está logueado. O en función del tipo de cliente, ¿no? Porque tú puedes tener clientes logueados y a lo mejor tienes diferentes categorías de cliente y en función de esas categorías de cliente quieres asignar unos agentes u otros o ofrecerles unas promociones u otras. Entonces, con los personalizados te permite pasarnos el parámetro, por ejemplo, de tipo de cliente y que en función de eso nosotros mostremos el chat de una forma u otra. ¿Qué pasada? Por ejemplo, cogemos un mes y aquí podemos ver todas estas estadísticas de peticiones de ayuda, atendidas, no atendidas, ocasiones perdidas, aperturas, nivel de servicio, tiempos medios, número de productos vistos, etc. Todo el detalle por cada uno de los agentes y luego también damos la opción de exportar esos datos. Esto te exporta a un CSV y directamente puedes tratarlo a tu manera, creando tus gráficos. Y luego también a través de vía API lo que podemos hacer es una exportación automática diaria para que puedas exportarte estos datos a un sistema de BI como un Power BI, un ClickView, un Tableau y directamente exportarte esos ficheros y luego ya tratarlos como tú quieras directamente en un sistema de Business Intelligence. Eso está guay. Vale. Oye, Mario, yo te quiero preguntar. ¿Tenéis por casualidad datos de cómo mejora las ventas utilizando un chatbot más estándar? Bueno, digamos en comparación con un chatbot con ese valor visual o ese formato vídeo o ese modo show. Sí, los datos que hemos sacado siempre suelen estar en que multiplican entre 3 y 5 veces lo que sería el resultado de un chat normal. ¿Vale? Luego hemos publicado varios casos de éxito. Normalmente también depende un poco del sector, ¿no? Pero solemos ver conversiones que suelen estar en torno al 20, 18 o 22% de conversión, ¿vale? Después de ser atendido un cliente. Tenemos casos como publicamos con Electrodomésticos Miró, por ejemplo, que llegaban a un 34% de conversión, ¿no? Después de atender a los clientes. Pero lo normal, digamos, sería estar en torno a ese 20% de conversión una vez atendido el cliente y eso en conversión directa, digamos. Es el cliente que es atendido y en la misma sesión donde ha sido atendido acaba comprando. Pero luego analizamos siempre los returning, que es lo que le llamamos, ¿no? Que son los clientes que a lo mejor han sido atendidos, no compran en esa sesión y vuelven al cabo de unas horas o de unos días y terminan la compra, ¿no? Entonces, los retornos suele ser un porcentaje muy similar a los de venta directa, ¿vale? Con lo cual, más o menos de lo que hacemos de venta directa, sabemos que si no compran esa sesión es muy probable que vuelva y compren la siguiente. Ok, bueno. ¿Y has visto? Ahora me he lanzado yo, ¿eh? Ahora ya empiezo. ¿Has visto algún ejemplo? Por ejemplo, esto que estabas diciendo de que te sale el pop-up como muy sutilmente en el checkout, ¿has visto algún ejemplo de alguien que lo utilice, por ejemplo, en el checkout para crear un poco de FOMO y cómo convierte? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, de FOMO en plan, imagínate, pues, quedan, no sé, 4 descuentos o alguna cosa así como en el checkout para intentar aumentar la venta. Siempre que sea real, claro, que si no, córtexen. Sí, 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 o sea, tenemos muchos clientes que lo utilizan para ofrecer promociones, ¿vale? Porque el disparador, cuando lo estás configurando, te permite añadir dentro de lo que sería el chat cuando se abre imágenes, GIFs, etcétera. Entonces, sí, tenemos bastantes clientes que lo suelen utilizar para sus campañas, ¿no? Pues, mostrar esas ofertas o esos descuentos o, por ejemplo, destacar más la parte de outlet, ¿no? Y lo hacen a través de los disparadores. Ah, vale, mola. O sea, encima lo puedes personalizar con GIFs y con cosas. Vale, mola. Sí, puedes poner GIFs, imágenes, un enlace, por ejemplo, para llevar al cliente a una sección concreta donde esté esa promoción. Todo esto se puede hacer con los disparadores. Eso está guay. Ok. Oye, Mark, y desde que habéis metido el chatbot, ¿habéis medido cuánto se reduce la carga de los equipos de atención al cliente gracias a automatizar toda esa parte? Sí, ahí, a ver, también depende mucho cómo el chatbot esté configurado, ¿no? Porque al final lo puedes hacer muy cerrado y que cueste mucho que llegues a un agente o lo puedes hacer más abierto, ¿no? Lo normal, digamos, para un chatbot que no ponga muy difícil el llegar a un agente humano en este caso, yo diría que es que responda el 60, 50, 60% de las consultas. Es un montón, claro, te quitas mogollón de curro ahí. Sí, además suelen ser las consultas frecuentes, ¿no? O sea, realmente el volumen de consultas que tampoco te aportan mucho valor, ¿no? Porque decirle a un cliente la política de evoluciones o los métodos de pago o los tiempos de envío no te aporta mucho valor, ¿no? Y de esta forma no es, o sea, la idea yo creo que debe ser no quitar a los agentes humanos. Yo no creo que la idea buena sea, oye, voy a poner un robot para prescindir de los agentes, sino al contrario. Voy a poner un robot para que los agentes en ese 40, 50% de las consultas se puedan dedicar con más tiempo y, por lo tanto, aumentar ese porcentaje de conversión. Porque van a tener más tiempo para dedicarse a clientes que están buscando producto, que tienen dudas sobre producto y se quitarán de encima esas preguntas frecuentes que realmente no te aportan tanto valor. Y luego la ventaja del robot, ¿no? También en este caso es que está 24-7. O sea, puede estar 24 horas atendiendo y eso se nota. O sea, se nota mucho en horario de noche, fines de semana, que aunque el robot siempre suele tener un porcentaje de conversión inferior al de los agentes, ¿no? Que es lógico, pero al final como están muchas más horas, muchas veces acaba siendo el que más vende, ¿no? Pero no tanto por el porcentaje de conversión, sino por el global de conversaciones que es capaz de atender. Joder, qué guay. Y nos podría decir buenas prácticas, cosas que hayas dicho. Oye, nosotros hemos analizado que los clientes que tienen en cuenta estas 5 cosas o hacen estas, lo que sea, son los que luego le sacan más rendimiento. Sí, yo creo que así como buenas prácticas, aparte de las que hemos comentado, ¿no? Y que muchas veces son las que tienen dudas los clientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los disparadores es algo que siempre genera mucho debate porque hay muchos clientes que ven los disparadores como algo muy agresivo y que el cliente va a estar molesto porque le estás abriendo el chat de forma proactiva, ¿no? Entonces, aquí sí es verdad eso. Es decir, si tú lo disparas a lo bestia, ¿no? Es decir, entra un cliente a la página y lo primero que haces es abrirle el chat, pues sí, la mayoría te van a decir, no, no necesito ayuda o te lo van a cerrar, ¿no? Pero si consigues definirlo en esos puntos que hemos comentado, ¿no?, donde realmente el cliente puede tener dudas, la efectividad del trigger es muy alta, ¿vale? De hecho, los datos normalmente son que el chat de manera estática, digamos, sin que se dispare, suelen interactuar con él en torno al 1%, un poquito menos del 1% de los clientes que entran en la página. Si tú lo disparas y lo haces bien, normalmente estarás en torno al 8-10% de los clientes a los que se les muestre, te van a escribir, ¿no? Con lo cual ahí tienes un indicador de que los disparadores están funcionando bien. Vale, guay. O sea, es animar al final a la interacción, ¿no? O sea, que no ser pasivo, sino proactivo sin fastidiar la experiencia de usuario, ¿no? Buscando ese momento adecuado. Exacto, sí. Y luego en la parte del robot, pues intentar siempre que el robot no entre en bucle, ¿no? Es decir, intentar que siempre el cliente tenga una salida a interactuar con un agente o por lo menos dejarnos un mensaje por si no encuentra la solución, ¿no? Porque no hay nada que moleste más a un usuario que esté buscando y el robot nunca le dé una opción de salida, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante que el robot siempre te dé esa opción de volver hacia atrás o por lo menos poder dejar un mensaje, aunque no tengas agentes conectados, pero que pueda dejar un mensaje para que lo atiendan más tarde o al día siguiente. Y luego lo que sí que es importante también, y recomendamos muchísimo, es el tema de la formación. O sea, hay un tema de formación en los agentes para mentalizarlos de que no solo son agentes de atención al cliente, o sea, que tienen que poder vender, ¿no? O sea, que realmente es lo mismo que un agente de tienda física que siempre te va a intentar recomendar un producto alternativo, pues intentar hacer lo mismo desde el online. Y esto a veces cuesta porque muchas veces el agente de atención al cliente web no está tan acostumbrado a actuar como un vendedor, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces en conversaciones donde un cliente, por ejemplo, recuerdo una que le preguntaban sobre unos muebles, ¿no? La pregunta creo que era, ¿tenéis puffs? Y el agente respondía, sí, los tenemos en la web, ¿no? Y el cliente está en la web, ¿no? Con lo cual, no solo es atender, sino que hay que poner un poco de interés y sobre todo intentar utilizarlo como una herramienta de venta, ¿no? O igual que muchas veces vemos conversaciones de, ¿de este producto tenéis stock? No, no hay stock. Vale, no hay stock de este, pero seguramente tienes otro muy parecido que sí que tienes stock, ¿no? Pues no te quedes en el no hay stock y dile, mira, de este no hay stock, pero tengo esta otra referencia muy similar que sí que tengo stock, ¿no? Y probablemente acabas vendiendo. En cambio, si solo le dices no hay stock, pues el cliente se va a ir a otra tienda donde tengan stock, ¿no? Guay. Qué bueno. Aquí tenemos un par de preguntillas, Marc. Por un lado, Javier dice que si difiere mucho esa métrica del 1% de interacción entre desktop y mobile. Pero ahí sí que no sabría decirte. Porque no he mirado nunca el dato. Vale, no. No lo sé. Lo que es que si te dirija un dato te engaño. No te preocupes. Después tenemos aquí otra pregunta de Rafa que dice, ¿hay algún tipo de jerarquía configurable para controlar que no salten dos disparadores al mismo tiempo? Sí, de hecho, esto en el propio configurador del trigger lo tienes aquí. En ejecutar este trigger, aunque hayan saltado otros previamente, ¿vale? Que es lo que le llamamos los dos triggers agresivos. Entonces, si tú lo marcas, se disparará tantas veces, ¿no? Como se cumpla la regla. Lo que sí que controlamos siempre es que el mismo disparador no se dispare más de dos de una vez por sesión. Pero sí que puedes controlar que, por ejemplo, se dispare el de bienvenida y luego se dispare el del checkout. Entonces, el del checkout lo tendrías que marcar con esta opción de aquí para que, aunque se haya disparado uno anteriormente, ese también se dispare. Qué bueno. Sí, esto es importantísimo. O sea, al final, una de las best practices que decíais, ¿no? Es muy importante dispararlo, pero no saturar al cliente. O sea, yo creo que un cliente nunca debería recibir más de dos triggers porque al final es, oye, ya me ha saltado una vez, me salta dos, ya sé que estás aquí. No hace falta que te vayas disparando cada dos por tres, ¿no? Ya. Genial. Bueno, no sé si hay alguna preguntilla, alguna cuestión más. Pablo, Olga, ¿se os ocurre algo? Corti. Había una pregunta, sí, ya está dicho los disparadores. Vale, perfecto. Yo, por mi parte, no. Yo también, todo se ha dicho que, claro, a Octane y a Mar le conozco desde hace, qué sé, ocho años, yo creo. O sea, que aún así me ha descubierto cosas que no sabía de Octane. Todo se ha dicho, Marc. Sí, os enseño lo de mensajería, si queréis. Dale, dale, sí. Vale. Es rápido al final y esto es muy sencillo. Os enseñaré básicamente la opción que os comentaba, que además lo acabamos de lanzar. Ya lo tienen algunos clientes, como por ejemplo Camper ya lo está utilizando con sus clientes. Y al final es esa integración para que los mismos agentes que están atendiendo el chat puedan atender esos canales de mensajería. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, en el apartado de messaging añadimos WhatsApp, añadimos Facebook Messenger, ¿no? Con lo cual, si un cliente te escribe desde WhatsApp, escribiría aquí, hola, pues directamente yo escribo y debería llegar el mensaje. Es aquí, hola, Product Hackers. Y yo desde aquí ya puedo contestar, ¿no? Entonces, la ventaja es que el mismo agente o los mismos agentes pueden estar atendiendo todos estos canales desde el mismo panel, ¿no? Y en la parte tanto de WhatsApp como de Facebook te permite profesionalizar un poco más la atención al cliente que puedes dar desde estos canales si simplemente los tienes, por ejemplo, en el WhatsApp de tu móvil, ¿no? Con lo cual podrás atenderlos tú o si tienes equipo tendrás que ir pasando el móvil para que lo atiendan o que se instale en el WhatsApp web, pero solo lo podrá tener un dispositivo a la vez. De esta forma lo que te permite es que varios agentes estén interactuando en el mismo teléfono de WhatsApp o en la misma cuenta de Facebook Messenger o incluso tener varios números de teléfono, por ejemplo, por países, atendidos por los mismos agentes, ¿no? Y luego puedes poder tener estadísticas de mensajería, ¿no? Y un poco la idea es esa, ¿no? De tener todo centralizado, los canales de chat y mensajería y profesionalizarlo un poco para que puedas tener estadísticas, hacer control de cómo están atendiendo tus agentes, etc. Eso mola mucho, ¿eh? Lo del tema de WhatsApp y tal. Sí, además, cada vez se está utilizando más. Yo creo que los clientes también lo demandan, con lo cual… Claro, es que al final es un canal como muy familiar para todos, ¿no? Incluso para hacer esto, ¿no? Para preguntar y tal. Es como familiar. O sea, que eso mola mucho. Lo del tema de inmediato, sí. Sí, exacto y muy inmediato. Pues sí. Oye, Marc, ¿alguna cosilla que tengáis pendientes? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer próximamente? Cuéntanos, a ver si nos cuentas alguna nueva primicia más de esto. A ver, como nuevos desarrollos, como os comentaba, el próximo, que va a venir en el próximo mes, mes y medio, es la integración del robot con la parte de mensajería también. Y luego, pues, estamos trabajando en una mejora del dashboard también, sobre todo el panel de estadísticas para tener más datos de forma más estructurada. Y, sobre todo, también creo que hoy ha salido la noticia de que Instagram iba a abrir la API o tal. Entonces, pues, ya nos caerá la integración con Instagram, seguro. Aunque ahora sí, está viendo el CTO, me va a matar, pero seguro, si han abierto la API, ahí tendremos que estar. Y luego estamos haciendo muchas integraciones con herramientas de terceros, ¿no? De tema de pagos también, para intentar, por ejemplo, que muchas soluciones de pagos ofrecen el pay by link, ¿no? Pues que directamente desde el propio sistema de chat un agente pueda configurar un pago, enviar el link y que el cliente directamente, pinchando ese link, pueda hacer el pago también por la aplicación. O sea, que en eso está... Y con eso ya el cliente directamente accede y pone la visa o Mastercard y paga. Brutal. Bueno, si el PSD2 ese le deja, pero... Ya ves. ¿Alguna última preguntita para Marc? Yo es que la has explicado tan bien que tenía alguna. O sea, he visto que tienes de todo tipo de sectores, ¿no? O sea, que tenéis clientes, e-commerce, también B2B, un poco de todo, ¿no? Sí. O sea, se puede alterar cualquier tipo de negocio. Sí, tenemos, sí, es verdad que mucho e-commerce, ¿no? Quizás por cómo empezamos, pero cada vez más estamos entrando en automoción. Por ejemplo, trabajamos con Lexus, con Toyota, en España, en Guatemala también tenemos Toyota y Audi, creo. O sea, que el sector automoción es un sector que cada vez nos está funcionando mejor. Y en bancas y seguros también. Qué bueno. Qué bueno. Pues aquí hay quien no venda porque no quiere, porque con Octane se puede vender a saco. Pues nada, yo creo que si no tenemos más preguntas, Marc, muchísimas gracias. Está muy guay. Dejo ahora de todas formas que Ángel clausure y cierre y te dé las gracias. Pero mola mucho. Y yo que te enojo hace tiempo, cada año habéis hecho que Octane evolucione mucho. O sea, que yo creo que también es algo muy interesante estar con un producto que hace 3, 4 años era más un chat con Covisor y que ahora es una plataforma completa de comunicación, con automatización, con todo esto que, bueno, es que es la leche. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, yo igual he darte las gracias. Creo que se nos va a quedar una sección para ver en bucle por la cantidad de funcionalidad, de beneficios, de cositas donde podemos ir mejorando. Mejorando, sobre todo enfocado a quien tenga un catálogo de productos o quien quiera hacer un poco más atractivo, ¿no? Esa visita, ¿no? Esa experiencia del usuario. Y nada, Marc, yo encantado. Creo que tenéis un productazo. Creo que Octane es un caso de éxito en sí. O sea, que tenéis un potencial, ya lo decía antes, enorme. Y nada, estoy convencido de que os vais genial. Y ya sabéis que aquí estamos. Ojalá que pueda venir en unos meses. Estaremos encantados de que nos cuente nuevas funcionalidades para estar, pues bueno, todos con los ojos como plato, como hoy. Y sacar muchísimos aprendizajes de gente tan crack como vosotros. Así es que nada, muchísimas gracias. Vale, no. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y a todos los que han visto el webinar. Espero no haberles aburrido mucho. No, me gusta. Seguro que no. Seguro que no. Antes de terminar, oye, si alguien te quiere contactar, ¿por dónde te pueden pillar? Alguien que quiera preguntar algo más o que diga, oye, quiero comprarlo ya. Sí, pues mira, directamente los canales de la web, en mi LinkedIn también, pueden conectar. Y mi mail. Mi mail es bastante fácil. Es mark.erra.octain.com. O sea que cualquiera que quiera escribirme no hay ningún problema. Genial. Muy bien. Bueno, gracias. Yo, Mark, encantadísimo de conocerte y enhorabuena también por el proyecto porque me parece brutísimo. Lo mismo digo. Encantada y muy, muy chulo. Muchas gracias. Pues nada, gracias, Mark. Gracias, Pablo. Gracias, Olga. Corti. Gracias a todos los que estáis, todas las que estáis ahí. Y nada, dentro de un ratito, sino mañana por la mañana, ya tendré disponible la sesión en su apartado correspondiente. Un abrazo para todo el mundo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.